No soy yo hablando de la carta. Necesito que esto se acabe de una vez por todas. No como la vez pasada. No a medias. No con cabos sueltos. Necesito que termines para siempre con Cristina Olmedo. ¿Y ahora qué te pasa, Isabel? Ayer vi a Cristina Olmedo. Yo también. Supongo que no habremos sido las únicas. La vi hablando con usted. ¿Desde cuándo se te ha hecho costumbre espiarme? Usted le pidió una carta madre. Me amenazó, hija. Me dijo que esa carta decía algo importante que afectaba al hotel. Me quiso chantajear. ¿Con qué? ¿Qué dice esa carta? No sé. No sé, no me dijo. Se fue corriendo cuando escuchamos el grito de Mercedes. ¿Usted tuvo algo que ver con la desaparición de Cristina? Por favor, Isabel. No sé de qué me estás hablando. ¿Usted tuvo algo que ver con lo que le sucedió? ¿Cómo te atreves? Diego la atacó por esa carta. Yo rompí tu compromiso con ese hombre. Y luego le abrió las puertas de nuevo. No, lo dejó pudriéndose la cárcel. Y luego le abrió las puertas de nuevo. Porque no hay pruebas en su contra. Ay, por Dios, Isabel. Tú misma lo sacaste del calabozo. No entiendo qué me estás pidiendo que haga. Que sea honesta conmigo. Eso es lo que le estoy pidiendo. No sé nada de esa carta. No tengo idea qué le pasó a Cristina. Si Diego la atacó o no, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Francamente, estoy harta. Estoy harta de que no te canses de ponerme frente al pelotón de fusilamiento. ¿Qué es esto? Es una hierba que utilizan algunas mujeres cuando se quieren deshacer de sus criaturas. ¿Madre? Algunas. ¿Pero quién podría ser capaz de hacer una cosa así? Belén. ¿Qué está diciendo, madre? Encontré eso entre las cosas de Belén. ¿Cómo usted se metió a la habitación de Belén? Belén le dio a Violeta esa ruda para que perdiera a su bebé. Eso no es verdad, madre. Claro que es verdad, André. Yo estoy cometiendo un grave error. Yo no estoy cometiendo ningún error. Piense bien en lo que va a decir. Piense bien en las palabras que voy a utilizar porque de usted depende que esto es una despedida. No me puedes estar diciendo esto. Yo lo único que quiero es protegerte de una mujer que es capaz de... De mentir, como usted lo está haciendo. De inventarse las cosas más terribles con tal de salirse con la suya. Usted no me está protegiendo de nada, madre. Andrés. Eso no es amor. Lo suyo no es amor. Ay, Dios. Inventarse las cosas más terribles de la mujer que yo amo. Tratar de lastimarme así. Andrés. No me interesa. No me interesa lo que me tenga que decir. Se lo advertí. Le advertí que si usted no era capaz de respetarme y no aprendí a respetar a Belén, yo no podría seguir con usted. Pues sabe que lo consiguió. Cristina Olmedo estuvo en el hotel anoche. No, no me preguntes. Ni comentes, ni opines. Esto no es una conversación. No tengo ni ánimo ni tiempo. La encontré huyendo por el patio en el instante preciso del accidente de Mercedes. No la pude detener. Isabel nos vio. No soy yo hablando de la carta. Necesito que esto se acabe de una vez por todas. No como la vez pasada. No a medias. No con cabos sueltos. Necesito que termines para siempre con Cristina Olmedo. Di algo. Ah, ya puedo hablar. Lamento su predicamento, doña Teresa. Tristemente se me terminaron las razones que me hubieran persuadido para hacerle este pequeño favor. ¿Qué quieres, Diego? Que me devuelva todo lo que me quitó. Todo. ¿Está bien? Solo consideré que hay cosas que me van a tomar más tiempo que otras. Ya no sé si preguntarte si te vas. Me pongo a tristear y siempre regresas. Cristina está viva. Cállate. No vayas a gritar. No vayas a gritar. Te pego. No vas a gritar. Me lo prometes. Está viva. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba? Fui yo porque Montejo la atacó. La dejó por muerte en un estanque. Estaba escondida en casa de Pascual. ¿Cuándo te enteraste está bien? La vi hace unos días en el bosque. Está sana, pero no sé si está bien. No es la Cristina que yo conocía. ¿Por qué? Porque este lugar la cambió. La volvió dura. Espero que no para siempre. Espero que cuando nos vayamos lejos de aquí vuelva a ser la Cristina de antes. Lo siento, hermano. ¿Y hace cuánto anhelabas volver a verla? Pues sí. Pero a veces las personas que queremos conocer mejor son las que más sorpresas nos dan. ¿Y ya te vas? No puedo arriesgarme que Montejo se entere que está viva. Voy a comprar los boletos de tren para irnos cuanto antes. ¿Estás sudando? ¿A ti también te sudan las manos? Cuando estoy enojada o asustada, me sudan las manos. Solo espero que si un día estoy colgado de un precipicio No seas tú la que tenga que salvarme Bueno, gracias a mis manos resbalosas Hoy te estoy disfrutando Pero, ¿entonces tú? Tengo que ir a cuidar a Mercedes Eugenia ¿Estabas ahí cuando ella se cayó? Claro que no, ¿cómo crees? ¿Tuviste algo que ver con el accidente? Tengo que ir a darle su medicamento Eugenia ¿Fue un accidente? ¿Qué acaso la vida entera no es un accidente, Felipe? ¿Quién ordenó esto? Contesta, Renacuajo ¿Te están hablando? Fue su madre, señora Verga No, Alfredo Alfredo ¿Qué quieres, Tía? ¿Dónde te vas? Tienes que hablar con mi madre Yo no tengo que hacer nada Mucho menos algo tan inútil Como convencer a tu madre De que cumpla con sus compromisos Mi amor, no puedes permitir Que te tratas de hacer No, no, Sofía Tú no puedes permitir eso ¿Pero a dónde vas? A cualquier lugar Lejos de los Alarcón No Alfredo Eugenia No llores, hija Tu hermana es fuerte Confiemos en que libre esta batalla Con Gallardía Si no lloro por ella Lloro por mí ¿Por ti? ¿Pero qué razón tienes para llorar por ti? Si yo me hubiera accidentado, padre ¿Estaría a mi lado como lo está con Mercedes? Eres mi hija, ¿no? ¿Pero estaría usted así? ¿Al pie del cañón? Hija, yo... Sí ¿Por qué yo no tengo un grado militar? ¿Por qué yo no llego a su afecto Ni siquiera a un soldado raso? Hija, es que... Porque yo maté a tu madre, ¿verdad? No Tu madre murió de parto De mi parto Fue mi culpa Y eso es algo que jamás usted me va a perdonar Nunca creí Que guardaras en tu pecho Ese sentimiento tan atroz Tan equivocado Y sobre todo Tan injusto para contigo misma Ven acá ¿Listo? Listo Ahora solo esperar que las horas que faltan Se pasen lo más rápido posible Todo va a estar bien Ya estamos juntas Paso por ti mañana en la noche a la carpintería Cristina Por favor, júrame que me vas a estar esperando Te prometo que no me voy a mover ni un paso No sé qué es eso ¿No lo reconoces a simple vista? No ¿Y si lo hueles? Ya conoces esta hierba, ¿verdad? Alguien te insultó con esto, ¿verdad? ¿Y sabes lo que te provocó? No ¿Quién te hizo esto debe de pagar, Violeta? ¿Quién te insulté? No me acuerdo Tienes que decírmelo No ¿Quién te hizo esto? Es una mala persona, Violeta Si me dices quién es Tú no quieres que me case con una persona Que es capaz de hacer algo así Es solo un hombre, Violeta Dime quién te insulté con esta hierba Violeta ¡Madre! Es usted una víbora, madre Cállate, se alimenta de sus propias crías ¡Que te calles! ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera? ¿A preferir a la lacra de Diego Montejo una y otra vez? Diego Montejo ¿Sabe el secreto de tu padre, Sofía? Explícame ¿Qué sugieres que haga? ¡Ya, Sofía! La mucama es a Cristina Olmedo No sé cómo se apropió de una carta que escribió Rómulo La carta ¿Y qué decía? Todo Estamos arruinados Sí Si no recuperemos esa carta Diego está enterado de todo La querida esa se lo contó ¿Cómo? Además eran amantes ¿Por qué siempre te pierdes en lo irrelevante? ¿Qué importa lo que era? ¿Por qué se la dio? Lo que importa es que Diego conoce el contenido de esa carta Lo está chantajeando Por eso usted le dio el puesto de director ¿Y a Isabel? ¿Preferirías quedarte en la calle? Cuando fue a dar a la cárcel Lo corrí Decísele su compromiso con tu hermana Porque pensé que por fin nos habíamos liberado de él ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué destituyó a mi marido? Porque Cristina Olmedo Volvió anoche ¿Cómo? ¿Que no estaba muerta? Evidentemente no Y eso no nos conviene Y sucede que la única persona que conozco Que puede hacerse cargo del problema Es Diego Montejo Y por eso le pidió Que lo pusiera de director de nuevo Para ayudarla Hasta que esa carta no desaparezca Ese lacra, como tú le dices Nos tiene en sus manos Quien consiga quitarle la carta a esa maldita Se queda con el gran hotel